El día de hoy está a punto de finalizar, no sin antes agradecer que nos haya acompañado durante estas un poquito más de dos horas de programa. Así es, nos vamos bien contentos y agradecidos, pero no sin antes le vamos a regalar, ¿qué cree? A usted le vamos a regalar, a usted que está disfrutando de este programa, quiere disfrutar también del concierto de las Hatch, este próximo sábado 17 de octubre aquí en Ciudad Juárez, en el palenque de la fiesta Juárez, ¿usted quiere disfrutar? Pues ándele pues, vaya y compre sus boletitos, pero quiere ir gratis, aquí se lo vamos a regalar en este momento. ¿Quiere comprar su boleto? Váyase a Don Boletón y en Saúl también y fiesta y vamos a regalar un boleto a Micael. En este momento sale la primera persona que marque al 629-0422, muchas felicidades por obtener esta cortesía, le recordamos que únicamente tiene que recogerla el día de hoy a partir de las 12, entre las 12 y las 7 de la tarde, muchas, muchas felicidades y muchas gracias por haber sintonizado el día de hoy y el cafecito de la mañana, nos tenemos que despedir. Kuchita, nos vamos Kuchita, bye Kuchita, bye Kuchita, bye, gracias compañero, cuídense mucho, bonito jueves nos vamos y nos vemos el día de mañana, música de Hatch con... Estés, en donde estés. Bye, cuídense, adiós, bye bye. Felicidades para Ivica Vizcarra que fue la ganadora.